Bienvenidos al canal de Manchitos y... ¡Yessi! ¡Yessi! Hola amiguitos, nos encontramos en el metro. Venimos a ver la granja de Zenón. Miren amiguitos, vamos a ver dos souvenirs. Aquí hay playeras, banderines, libros para colorear y muchas cosas más. Ya tenemos nuestro boleto. Y ya llevo mi moño y mis pastelitos. Miren amiguitos, allá se lo entrevistaron. ¿Están listos? Esta es la primera llamada. ¡Yessi! ¡Ay, me quedo asombradita! YIT! ¡Hasado! Jalicitos y a un peón si aberran. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos vemos! ¡Ai, por favor! ¡Buenya, por favor! Algún día van a quedar más rápido, tú y el campeón. ¡Te desvito! ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde están todos? María, no sé dónde está el río Zenón, pero... ¡Miren todos los amigos y amigas que vinieron a visitarnos! ¡Misita, mi chita! ¡Nos encanta que hoy estén aquí! Pero, una pregunta. ¿Ustedes vieron a nuestro tío Zenón? ¡No! ¡Miren! Digo, yo buscaré por aquí. Y tú busca por allá. ¡Sí! ¡Hola, tío Zenón! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos! ¿No vieron a mi tío? ¿Levantó a mi tío? ¿No? ¿Y al gallopito? ¡Listo! ¡Hola, tío! ¡Misita, bien! ¡Por aquí están pocos! María, miren quién tiene. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 No es allí, me preocupamos a buscarlo si quieres. ¡Ah! ¡Echo por llegar! Y ahora, ¡cantamos! ¡P-p-p-p-p-p-p! ¿Todavía falta? ¡La señora Baca! ¿Por qué el hombre se demora tanto en venir? ¡Ah! A ver, niños y niñas, llamémosalo, apodo que venga a cantar y a bailar por nosotros. ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Felicitaciones a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Felicitaciones a todos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya están listas estas riquísimas galletas medio queso! ¡Voy a preparar todo para la mierda! ¡Muchas gracias! ¡Fuera! 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 Me encanta que vengan mis sobrinos de visita ¡Y me encanta hacerles galletas! ¡Qué raro! ¡Ay, suave! ¡Por recién tránsito! ¡Los guarda y sin muchísimas ganas! ¡Para poder unidades a todos! ¡Qué rico jugador! 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 Ahora sí, creo que con todas estas galletas será suficiente. Pero yo no recuerdo haber dejado muchas galletas en esta canasta y ya no están. ¿Ustedes tomaron mis galletas? ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Usted es rico! ¡¡Aquí! ¡Lasas! ¡Lasas! ¡Vámonos! 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 ¡La lacción! ¡Hámonos! Alba, ¿no sabes cómo saltaban los pollitos y los patitos? ¿En serio? ¿Cómo saltaban los patitos? ¡Así! ¡Guau! ¡Qué bien lo haces! Yo también puedo ser un pato sacerdí. ¡Vamos, Tito! ¡Levántate y sigamos jugando! ¡No, no, no, no! ¡Soy un pato, pato, pato! ¡Dormilor! Alba, pato, 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 y más tarde hay que esperar. ¡Qué divertido! ¡Me encanta jugar, cantar y bailar contigo! ¡A mí también! ¡Eres mi hermana y mi mejor amiga! ¡Y tú también, Tito! ¡Eres mi hermanito y mi mejor amigo! ¡Tito Sanón! ¡Qué pasó! ¡Qué manera de correr! ¡El Lobo Beto se llevó las galletas! ¡Lo corrí, pero no pude alcanzarlo! ¡Se escondió en el bosque! ¡Qué lobo travieso! ¿En serio? ¿Entonces no tenemos más galletas? ¡Sí, tranquilo, Tito! ¡No te preocupes! ¡Estoy cocinando más en el horno! ¡Y ya están casi listas! ¡Sí! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Tito! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Medio peso! ¡Calletas medio peso, sí! ¿Medio peso? ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Medio peso! ¡Son niños y niñas muy inteligentes! ¡Y con muy buena memoria! ¡Maria! ¡Calletas medio peso son lo máximo! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Tengo un poco de ganas de probarlas! ¡Ahora a merendar! ¡Todo un asiento que ya está todo listo! ¡Acá tenemos yogur, queso, dulce de leche y manteca! ¡Pero antes de empezar quiero hacerles una pregunta! ¡Manteca! ¡Y también a ti! ¡Ay, ay, ay! ¡A ti, hijo! ¿Ustedes saben con qué se hacen todos estos sabrosos alimentos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con leche! ¿Y quién nos da la leche? ¡La vaca! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias, Lola! ¡Gracias, Lola! ¡Un aplauso grande para nuestra vaca Lola! ¡Gracias, Tío! ¡La galleta estuvo riquísima! ¡Y las galletas medio peso son lo máximo! ¡Muchas gracias a los dos! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡Ahora mismo vamos a hacer más! ¡Así podremos convidarles a todos! ¡No! ¡Sí! ¡Que bien! ¡Y luego! ¡Oh! ¡Tío! ¿Quién viene por aquí? ¡Ah! ¡Pero si son Pepe y Peche! ¡Oh! ¡Si! ¡Señor, señor! ¡Gracias, Bartolito se se fue yacobrado! ¡Y no lo podemos encontrar! ¿Y por qué se enojó Bartolito? ¡Después les cuento, patrocito! ¡Nos ayuda a buscarlo! ¡Claro, Pepe! Ya no crecí que estaba en rojo osculo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué te pueso? Es muy oscuro por aquí Bueno, no pasa nada Seguro que fue un sopito Una liebre ¿Qué pasó? ¿Qué nos da ahí? ¡Hola, Martellito! ¿Quieres una galleta? ¡El Lobo Beto! ¡Hola, Martellito! ¡El Lobo Beto! Sí, soy el Lobo Beto ¿Quieres una galleta? ¡El Lobo Beto! También, Martellito Tienes que tener cuidado No es fácil correr en el bosque Pero... Pero, ¿no quieres asustarme? No, Martellito Me gusta asustar Pero ahora estoy poniendo estas Deliciosas galletas Que preparo su nombre Digo, que yo mismo Yo mismo Consumir estas Deliciosas galletas Te felicito ¡Están deliciosas! ¡El Lobo Beto! ¿Por qué te gusta asustar? Porque me divierto ¿De hecho? A mí no me parece divertido Es más No me gusta que me asustes El pecho Me da un poco de miedo Lo hago para divertirme Este briso, Rocky Todo lo que me todo se ocurre Es cierto que te gusta asustar Pero más Te gustaría tener amigos Y amigas Con quien jugar ¿En serio? ¿Te gusta cantar? ¡No me encanta cantar! ¿Y a ti? ¿Por qué se te ve tan triste, Bartolito? ¿Cómo te diste cuenta? En el fondo Soy un robo Sensible Y malo Digo, huevo Es que Mis amigos No quieren jugar conmigo O sea, te explico A mí me encanta cantar Y ellos no me dejan Porque dicen que me equivoco Y me dicen ¡No! 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 Bartolito ¡No! ¡No! ¡Todo el tiempo! ¡No! ¡No! Y eso me da mucha pena Por eso me fui de la blanca Ahora tienes un nuevo Y tengo muchas ganas De que cantemos juntos ¿En serio quieres ser mi amigo? Sí Pero para deseamos amigos Primero tenemos que divertirnos ¡Perfecto! Aquí contamos Juguemos tu juego preferido ¿Cuál es? ¡Asustar! ¿Y otro juego diferente? ¿Asustar mucho? Ah, sí, sí, sí Pero digo ¿Otro tipo de juego? Ah, déjame pensar ¿Asustar de dije? Sí, sí, digo Otro así distinto Que no sea de ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 Podríamos hacer una canción nueva En la que canten todos los animales de la granja Y tú ¡Guau! ¡Eso es una gran idea, Lobo Beto! Yo seré estrella Y al final cantarás tú ¡Sol! ¡Exacto! ¡Exacto! Me gusta ¿Cómo lo dijiste? Algo así como ¡Exacto! ¡Ese es un buen nombre para una canción! ¡Exacto! ¡Eso es! ¡Exacto! Sí, patrita, ya ¡Exacto! ¡No vamos a parar de decirlo! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Me tengo que matar! ¡Ah! ¿Por aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Ah! 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 Queridos amigos, con ustedes están aquí en su lado. Gracias paparazas. Muchas gracias. Gracias paparazas. Y ahora, ¿a qué vamos a jugar? ¡El lago! ¡Eres muy feo lo que acaban de hacer con el nuevo beta! ¡Eres la voz! ¡Eres la voz! ¡Eres la voz! ¡Eso no se hace! Está bien, tienen razón. Lo siento, estuve mal. Pero también quiero decirles que es muy feo que tus mejores amigos te digan todo el tiempo no, no a todo y no te dejen cantar con ellos. ¡Eso no es ser un buen amigo! ¡Me voy al bosque! ¡Sólo otra vez! Vuelve a despertar. Bartolito tiene razón. No hemos sido buenos amigos. ¡Muy cierto, Pinto! ¡Deberíamos haberlo ayudado! ¡En lugar de decirle que no cantaba con nosotros! ¡Ay, Bartolito! No, me gusta que esté solo en ese bosque oscuro y peligroso. Entonces, llamemos a Lola para consultar lo que hacen. A ver... ¡Todos juntos! ¡No! 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 ¿Qué pasa con Dalito alboroto? ¡No! ¡Pato! ¡Muy cierto, Lito! ¡Piño mejor en el bosque! ¡No nos deshacer contactar! ¡No! ¡No y aquí lo dijimos! ¡Todo el tiempo le dijimos no. ¡No y no! ¡Estamos muy preocupados! ¿Usted qué es una señora papia? Díganos, ¿qué va a ser? No es para no decir que no se puede escuchar. Al conjunto no se sintió escuchado, se sintió solo. Y tal vez, por eso, tomó el camino equivocado. Tenemos que explicarle que todos cometemos errores, pero que la solución no es alejarse, sino escucharnos y alejarnos con amor. Pensemos un plan para encontrar a Bartolito y volver a estar todos juntos y felices otra vez. ¡No! ¡Tengo una idea! ¡Bien, señora pata! Vayamos a la ungrada del bosque y allí nos cuentan cuál es su plan. ¡Bartolito! ¿Dónde andará ese galito? Ay, llevamos un largo rato buscando en nada, tío. ¡Tobre Bartolito! No me gusta que esté por ahí perdido y solito. No te pongas triste, tío. Pronto lo encontrarás. A ver, preguntemosle a nuestros amiguitos y amiguitas si vieron a Bartolito. ¡Niños y niñas! ¿Alguno vio a Bartolito? ¡Sí! ¡Lucha, dónde se fue! ¡Hace el bosque! ¿Por qué no estaba? ¡Ah! ¡No! ¡No! Tranquilo, tío. Seguramente Pepe y Percherón ya lo encontraron. ¡Señor! ¡Señor! ¡Pepe! ¡Ya encontraron a Bartolito! ¡Nada por aquí, señor! ¡Pero Bartolito! ¡No te preocupes, tío! ¡El tío Zenón y todos los animalitos encontrarán a Bartolito sano y salvo! ¡Segurado! ¡Pero prometes! ¡Palabra de Hermana! ¡Prometido, tío! ¡Vamos a dar la vuelta por allí! ¡A ver si encontramos a ese gallito! ¡Bartolito! ¡No! 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 ¡Nunca había estado en el bosque en sola! ¡Bartolito! ¡Oh! ¿Dónde estás, Bartolito? ¡Qué extraño! Yo también te extraño, querido Papa. ¡Uy, Bartolito! ¡Qué suerte que te encuentro! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Bien! ¡Qué bueno que estés a salvo! ¡Sí! ¡El lobo de todo! ¡No es tan malo! ¡Termin a la casa! ¡No es tan malo! ¡Qué bueno que estás! ¡Hey! ¡No! ¡No te metí! ¡Ahí! ¡Y jugamos! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Ya se metió en el bosque! ¡Tal! ¡Ah! No, Arturito, al contrario, estamos muy avergonzados por cómo le tratamos. Yo te extraño, Arturito. Yo también te extraño, Anita Guadal. Entonces, ¿volvemos a la canción? ¡Sí! Pero a mí me gustaría que volvamos, ¡valando! ¡Alección! Así es traducido. ¡La familia de la Greta dice el nombre! ¡Una vez todos juntos! ¡Todos nuevos, Pepe! ¡Voltamos los otros! ¡Sí! ¡Volvió Bartolí! ¡Muy bien! Ahora que estamos todos juntos, ¡honda ver! ¡Ay, qué perfecto! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvió Podcast! ¡Alcanzo! ¡Muy bien! ¡Quiero más de esas galletas a las que llamo! ¡A la papa, la papa! ¡Bueno, Pepe! ¡Vamos a buscar más galletas! ¡La papa, la papa! Escuchen todos, por favor. Quiero decirles algo muy importante. En este tiempo que estuvo lejos de la granja, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de lo importante que estén todos ustedes conmigo y con lo valioso que estén con mis amigos y unidas que me quieran mucho. Y también conocí a un gran, gran, gran cantante. Y juntos hicimos una canción muy divertida y nos gustaría compartirla con ustedes. ¿Qué me dicen? ¡Chicas y chicas! ¿Ustedes quieren que andemos con mi amigo Pablo? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, lo sabía! Eh, no sé cuánto sabía, Bartolito, pero tú, amigo el muerto, no querrás asustarnos, ¿verdad? ¡No, amigo, lento! Les prometo, solo te intentes de cantar con amigos y amigas. Entonces, a cantar. ¡Ja! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! ¡No, amigo! 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 María, Tito, es muy importante escucharnos y ayudarnos. Si somos solidarios, solidarios y amistosos, la vida es mejor que de la comunidad y 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 de la comunidad. ¡No, amigo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!